El reporte de un supuesto secuestro y asesinato la noche de ayer lunes desató una intensa movilización de elementos de seguridad en gran parte de las colonias al sur del puerto de la Ciudad de La Paz. El operativo llevó a elementos de la Policía Ministerial a un terreno ubicado en la colonia Diana Laura, en el cruce de las calles de Fraternidad, Soberanía Nacional y Vivienda Digna, en cuyo interior se encontró el cuerpo de una persona supuestamente asesinada. Durante la jornada nocturna, en altas horas de la noche, las cámaras de Meganoticias estuvieron presentes en el predio y captaron cómo un centenar de policías ministeriales resguardaban el inmueble. Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia no ha emitido información oficial sobre los hechos violentos registrados, pero se sabe que en el interior del predio se ubicó el cuerpo enterrado de una persona. Hasta el momento, según información extraoficial, la víctima fue asesinada para después ser cubierto con una cobija, posteriormente fue enterrado y cubierto con cemento para evitar ser encontrada. Extraoficialmente y de último momento, se sabe que el cuerpo enterrado era de Gabriel López Sandoval, originario de la ciudad de Tijuana. Al parecer, el pasado domingo el hoyo exciso fue levantado cuando transitaba a lo largo del bulevar Pinopayas. Según información recabada en el lugar, trascendió que hay tres detenidos menores de edad, presuntos responsables del delito de asesinato y secuestro. Uno de ellos, de nombre Mauricio N., de apenas 13 años de edad. Otro de ellos es hijo de un policía municipal destacamentado en la comunidad de Todos Santos, Pueblo Mágico. Durante la mañana del día de hoy, iniciaron las labores de recuperación de los restos de la fosa clandestina. Las cámaras de Meganoticias estuvieron presentes. Durante las labores de recuperación de los restos, policías ministeriales, peritos y criminólogos de la Procuraduría, ataviados con equipo especial para evitar infecciones y contaminación, tuvieron que excavar alrededor para poder extraer los restos. Utilizaron picos, palas, marros, un roto martillo, ayudados de una grúa para romper el cemento que ya estaba seco. Al interior del predio se puede observar un camper color verde, una palapa, materiales de construcción como arena y grava, supuestamente los que utilizaron para enterrar el cuerpo. El cuerpo fue enterrado justamente a un costado de las entradas del predio, en una fosa clandestina de aproximadamente 2 por 2 metros cuadrados. Los restos fueron llevados a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde se aplicará la necropsia de ley. Al lugar de los hechos, se dio cita el dueño del predio, cuyo nombre es Amador Cipriano, quien comentó que él acudió el pasado domingo para darle mantenimiento al predio. Ni él ni vecinos del predio escucharon movimiento alguno. Según estadísticas, esta es la primera víctima de un hecho violento que es encobijada y enterrada en una fosa clandestina en todo Baja California Sur. Hasta el momento quedan cuestionamientos en el aire. Se desconoce la identidad de los presuntos responsables y, en su caso, si están detenidos o no. Se desconocen las causas que originaron los hechos sangrientos y que llevaron a enterrar a un cuerpo y en qué condiciones se dio el hallazgo de los restos. Esperemos la información que emitirá la Procuraduría. Con imágenes de Antonio Cervantes, Gabriel Camacho, Meganoticias.